Ay, yo ahorita veo eso, cómplices. Ay, nos vemos. Ay, mamacita, ya me pizcaron. Ay, mamacita, me doy, me doy. Ay, pero qué bobos son. No, no, no. Ay, pero sí serán bobos. Nana es Felipe. Ay, Felipe es Macrina, mi nana. Bueno, ¿qué es este enano aquí, eh? Es fin a rescatar a la mujer más bella. Ay, gracias. ¿A Silvana? Ay, por supuesto. Hombre, gracias. Ay, ya lo sabía. Oye, ¿qué andas haciendo por aquí, Felipe? ¿A ti también te van a esconder? Para nada, Silvana. Estoy aquí porque mis cómplices y yo te vamos a rescatar. Ah, bueno, también a ti. Ay, hombre, gracias, qué amable. Para nada. Y precisamente en este momento les voy a avisar que estoy con ustedes. Ah, sí, sí, sí. Les vas a avisar. ¿Y cómo? Espera. Oh, ¿en dónde estamos? Eso mismo quisiéramos saber nosotras dónde estamos. Sí, la verdad es que no tenemos ni idea. Ay, no tiene ni idea. Estamos en los míos. Bueno, bueno, bueno. Aquí el cómplice que le habló. Estoy reportándome. Conmigo está Macrina. ¿Y ahora qué pasó? Ay, no sé. A ver, préstamelo. A ver, bueno, bueno. No, ya no se ve, pibe. Pero el aparato está bien. ¿No lo habrán cachado? No le hagas. Bueno.